Cuando vas a llegar, que estoy loco por verte Avanza y llega pa' que pongas caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar Si me dices que soy un bellaco, me lo merezco Solo a tus caderas yo obedezco Tengo ganas de comerte a beso Tú me tienes como el chavo Quiero eso, eso, eso Que tú tienes, que tú tienes Ponte como quieras, que yo voy a fluir Debe ni sé quién se va arrepentir Que hay de malo que te quiera parche Tú sabes que no es pa' joder, es que quiero verte Ese culo me pone a misionar A misionar la avanza y dime si corro con suerte Que hoy no fui pa'l gym pa' contigo entrenar Loco por verte Solo pensar en ti me pone caliente Mal de la mente Avanza y dime cuándo vas a llegar